Oh, que onda mis relojitos. Aquí el relojero multiversal Noximo Snulwit, trayéndoles un nuevo video para el canal. Sí, lo sé. Estuve mucho tiempo desaparecido y sin señales de vida, no pudiendo traerles más historias con sus respectivas temáticas. Y sí, sé que se estarán preguntando por qué estoy empezando a usar gacha. Pues déjenme decirles que de ahora en adelante, empezaré a usar este tipo de formato de ahora en adelante ya que, quiero darle cierto toque a estos videos. Pero volviendo al tema principal, ahora tengo la oportunidad de poder traerles nuevos videos, y que mejor que la segunda historia, en recibir mucho apoyo y unas de las mejores historias de mi buen amigo Silverdragneel675 que sería el legado de Shiroige, y traemos de vuelta esta tan querido y ansiada historia. Ahora Izuku Neugate, me harías los honores. Por supuesto Nox-san, será todo un placer. Nox-san, será todo un placer. Han pasado 11 años desde la muerte de Shiroige, la sociedad decidió su vida normal como si nada hubiera pasado. En este tiempo pasaron varias cosas y una de ellas fue la batalla de Olmig contra un villano que casi lo mata, según las pocas personas que vieron la batalla. La batalla titánica fue una batalla titánica en donde el símbolo de la paz casi muere en ella, pero afortunadamente barra desgracia sobrevivió. También pasó que se volvió profesor de la Academia UA, que entrena a los futuros héroes, que es dirigida por el ser más inteligente del planeta, el director Nezu. Pero no todo ha sido bueno puesto que recientemente UA fue atacada, más específicamente el primer año la clase 1A fue atacada por villanos que se infiltraron a una de las instalaciones de UA la zona de simulación de rescate Susg. Muchos alumnos salieron heridos en esa batalla y también en ese ataque se libró una batalla entre Olmig y una bestia que lograba igualar su fuerza que se le conocía como Nonu, el símbolo de la paz casi muere cuando se enfrentó a esta bestia. Pero afortunadamente ganó la batalla con un golpe que usaba más de su 100% y afortunadamente los héroes llegaron a tiempo para salvar a los alumnos, pero algunos villanos lograron escapar más específicamente el líder de toda la operación. Justamente ahora nos encontramos en una sala de conferencias donde podemos ver a los maestros de UA y entre ellos estaba el símbolo de la paz, todos estaban esperando al director hasta que escuchan como la puerta de la oficina se abre, mostrando así a un pequeño animal que era una mezcla de varios animales que vestía formalmente, este era nada más y nada menos que el director Nezu que se fue a sentar a su silla con ayuda de un maestro. Nezu. Bueno empecemos la reunión, el motivo de esta reunión es para discutir lo que pasó hace una semana en USG, varios estudiantes salieron lastimados pero afortunadamente ninguno tuvo más que heridas que Recoveriguel pudo curar, Mira a los maestros a sentir, el día de ayer era Seread que es el encargado de la clase 1, ahí yo estuvimos en una rueda de prensa que fue donde explicamos que haríamos todo para aumentar la seguridad, así que quiero oír sus ideas. En eso un hombre que parecía estar hecho de cemento y tenía la cabeza rectangular, este era Cementos el héroe que podía controlar el cemento. Cementos. Pero ya tenemos al símbolo de la paz aquí, ¿no le parece que esa es suficiente seguridad? Nezu. Es buen argumento el que dices cementos, pero te recuerdo que atacaron USG sabiendo que el símbolo de la paz iba a estar allí, además hay otra cosa que debes decir ¿verdad Olmig? Dijo el director mirando seriamente al rubio. De pronto una gran nube de humo sale envolviendo a Olmig y cuando se dispersa se puede ver a un hombre esquelético, después de la batalla contra ese villano de hace años Olmig, resultó herido y después de varias operaciones y perder su estómago quedó en esa forma. Olmig. Sí, después de la batalla contra el Nomu, donde atacó a mi herida y también que ya he elegido a mi sucesor, todo eso hizo que mi tiempo se redujera de 3 HRS a solamente una. Los presentes abrieron los ojos y solamente pudieron apretar los puños en frustración. Nezu. Como escucharon, no podemos contar con Olmig nada más, necesitamos más protección para los alumnos. Si él siguiera aquí podría proteger la escuela. Dijo una voz femenina. Todos dirigieron sus miradas a quien dijo esas palabras, allí se veía a una mujer adulta de larga cabellera negra de unos hermosos ojos azules, vestida con su traje de heroína que era algo provocador, esta era la heroína Midnig. Olmig. ¿A quién te refieres Nemuri? Midnig. Tú deberías saber lo mejor que nadie Olmig, puesto que tú lo mataste. Dijo con odio en su voz. Cuando los héroes escucharon eso entendieron a quién se refería, ante eso Olmig solamente chasqueó la lengua. Midnig. Shiroige, era el hombre más fuerte del mundo y hubiera podido acabar con ese monstruo de un solo golpe. Olmig. Si era tan fuerte entonces ¿por qué murió tan fácil? Dijo en voz baja. Para mala suerte del rubio la heroína lo había escuchado y de no ser por cementos hubiera lanzado sobre el esqueleto andante. Nezu. Suficiente, dijo seriamente. Toshinori respeta a los muertos y Midnig cálmate por favor. Los dos solamente asintieron, ¿alguien se le ocurre alguna idea que no tenga que ver con Olmig? Entonces un hombre que tenía un traje igual al de un vaquero levanta la mano, este héroe era Snipe el héroe tirador. Snipe. ¿Y si pedimos a más héroes que ayuden a proteger a los alumnos? Sería buena idea, pero si los villanos vuelven a atacar y traen más de esas cosas será inútil, Olmig apenas si pudo con una y si un héroe pudiera tendría que ser otro del top y dudo mucho que tengan tiempo para hacerlo. Esto lo dijo un peli blanco que tenía un aspecto muy intimidante, este héroe era Black King el héroe de la sangre. Todos los maestros le dieron la razón al héroes de sangre y ahora no tenían ideas ya que no podían pedir cualquier tipo de ayuda, tenía que ser alguien fuerte que pudiera proteger a los estudiantes y de preferencia que pudiera estar en oa todo el tiempo posible. Todos estaban sumergidos en sus pensamientos pero son sacados al oír que alguien tocaba la puerta, el director solamente sonrió ya que sabía quién era. Nezu. Adelante. La puerta se abrió y de ella entró un hombre que tenía el aspecto de una orca y vestía unformalmente, algunos se sorprendieron ya que él era el héroe orca Ganorca, quien estaba cerca de ser un héroe de top. Nezu. Por si no lo conocen, el escugo Sakamata o mejor conocido como Ganorca. Ganorca. Es un gusto poder estar con ustedes. Dijo haciendo una reverencia. Midnigs. Director, ¿qué hace aquí Ganorca? Ante la pregunta Nezu solamente dio una sonrisa que se puede ver tierna para algunos, pero para otros sabían que esa sonrisa no significaba nada bueno. Nezu. Verán yo de hecho si tengo una idea para arreglar esto de la seguridad. Snipe. ¿Y entonces por qué nos preguntó? Nezu. Quería confirmar si no había más ideas y veo que acerté, pero respondiendo a tu pregunta Midnig, Sakamata-san me ayudara a cumplir mi idea. Allmigs. ¿Puede decirnos de qué se trata esa idea que incluso incluyó a Ganorca? Nezu. Necesitamos a alguien fuerte capaz de proteger a los alumnos, que de preferencia esté la mayor parte del tiempo en la escuela y que de preferencia los villanos no conozcan ¿verdad? Todos asintieron ante la pregunta del director. Nezu. Bueno, Sakamata-san y yo tenemos al candidato perfecto. Allmigs. Director no es que lo contradiga pero, ¿no le parece que un héroe será insuficiente para proteger a los alumnos? Ganorca. Para tu información Allmig, esta persona tiene más habilidad de pelea y una gran mente estratega que los héroes de hoy en día. Black King. ¿Y quién este nuevo héroe que jamás había oído? Nezu miró a Ganorca y ambos asintieron para luego ver a los maestros. Nezu. En ningún momento dije que era un héroe. Todos. ¿Qué? Allmigs. ¿Director le va a confiar a alguien que no es un héroe la seguridad de nuestros estudiantes? Ganorca. Cállate Allmig. La persona de quien estamos hablando es casi tan fuerte como los tres grandes. Ante ese comentario todos abrieron los ojos puesto que los tres grandes son los que tienen más posibilidades de volverse el héroe número uno. Snipe. Bien, si el director y Ganorca confían en esa persona, entonces yo también lo haré. Los demás maestros asintieron pero hubo uno que miraba seriamente al director y para calmar sus dudas hablo. Black King. Director, si no es un héroe entonces ¿a quién pondrá? Si me permite me gustaría saber quién protegerá a nuestros alumnos. Ganorca iba a hablar pero Nezu levanta su pata deteniéndolo para luego el tomar un poco de su taza y dejarla a un lado después. Nezu. Esta persona no ha tenido la vida fácil para nada ha sufrido cosas que la mayoría no soportaría. A pesar de su corta edad ha logrado igualar y superar las habilidades de los alumnos de primero. Su inteligencia y fuerza son increíbles tanto que me atrevería a decir que si uno de ustedes peleará con él lo más seguro es que pierdan. Ganorca peleó con él y aunque no lo venció si pudo hacerle bastante daño. Dijo sorprendiendo a todos la verdad es que yo mismo le di clases y me dejó asombrado con su nivel de análisis. Entonces honestamente si hubiera hecho el examen de ingreso hubiera sacado el punteo completo. Midnigs. Esperé, con todo lo que nos dice parece que habla de un joven o me equivoco. Nezu. Para nada Midnig. La persona de quien estoy hablando tiene 15 años y antes de que contradigas mi decisión Olmig déjame terminar primero. Dijo viendo como el rubio se sentaba. Puede que duden de su edad pero puedo asegurarles que es un prodigio en el estudio y en las peleas. A pesar de su dura vida él salió adelante y se superó a pesar de todo el dolor que ciertas personas le hicieron pasar. Dijo viendo de reojo a Olmig. Cementos. ¿Y cómo se llama este impresionante joven? Nezu. De hecho Olmig lo conoce. Dijo señalando al mencionado. Todos dirigieron sus vistas al símbolo de la paz que solamente se señaló a sí mismo con duda. Olmig. Yo. Nezu. Sí, de hecho es gracias a ti que es así de fuerte. Olmig. Se vuelve musculoso, jajaja causó esas reacciones a mis fans. Nezu. Pero él no lo hizo porque te admire Olmig. Eso causó confusión en todos y solo vieron como Nezu que tenía un semblante serio y Ganorca estaba de igual manera. Nezu. Él se volvió así de fuerte solo para una cosa, afila su mirada, y esa es para dejarte en silla de ruedas permanentemente. Todos abrieron los ojos por el comentario, como alguien quería dejar a Olmig en un estado así. Olmig. Pe pero pe por qué? Dijo volviéndose esqueleto. Ganorca. ¿Por qué tú le arruinaste la vida? Dijo seriamente. Nuevamente voltearon a ver al símbolo de la paz que empezó a negar con la cabeza de forma desesperada. Olmig. Yo jamás hice eso. Ganorca. Tienes razón no solo fuiste tú sino que también Endeavor. Ustedes dos le arruinaron la vida. Olmig solo se puso a pensar para ver si recordaba algo como eso, algún joven que le haya hecho algún mal, Nezu veía esto seriamente pero por dentro con enojo al ver como ni siquiera podía recordar su pecado así que decidió darle una pequeña ayuda para recordar. Nezu. Déjame ayudarte a recordar Olmig. Dime se te hace familiar el nombre. ¿Y Zucuidward Neugate? Cuando el rubio escuchó el nombre palideció y empezó a temblar como gelatina, varios de la sala solo miraban con duda esto pero había alguien que estaba muy sorprendida por el nombre que dijo el director. Nezu. Por tu reacción veo que lo recordaste y si es la misma persona que estás pensando, se para en su silla, es el mismo niño al que cuyo padre mataste, es el mismo niño que encerraste sin piedad en el tártaros con solo 4 años de edad. Grito demostrando su enojo. Ahora si todos estaban sorprendidos, el símbolo de la paz había encerrado a un niño en el tártaros. Snipe. Espera, Neugate. Eso quiere decir que él era el hijo de Shiroige. Antes de que cualquiera dijera algo Olmig, es mandado al suelo por un puñetazo, cuando vieron quien lo había golpeado, vieron a la heroína Midnig que tenía una cara de ira pura. Midnig. Así que por eso no se había encontrado al niño, fue porque tú y el maldito de Endeavor lo encerraron en el tártaros. ¿Cómo pudiste hacerle eso a un niño? Olmig. Era necesario. Grito defendiéndose, es el hijo de Shiroige, es un demonio. ¿Qué hubiera pasado si él heredaba el kit de su padre? Mira al director, por eso estoy en contra de traer a ese demonio para que cuide a nuestros estudiantes. Nezu. Lamento decirte que tu opinión no es relevante, el chico fue revisado psicológicamente y es apto para salir y además él no cometió ningún crimen para estar en ese lugar. Olmig. No les darán el permiso para traerlo. Ante eso Nezu chasqueó los dedos y Ganorca sacó un sobre que le entregó a Nezu. Nezu. Pues según esto y citando lo que dice, aclara su garganta, a través de una ardua investigación no se ha encontrado motivo para que el joven Izukuidward Neugate siga encerrado en tártaros y no ha cometido ningún crimen, por lo que por este medio se le informa que el joven Izukuidward Neugate se le libera de la prisión de máxima seguridad tártaros. Volviéndose así libre, termina de leer, según esto el chico es libre y mañana iremos a sacarlo de ese infierno al que lo condenaste por miedo, sin nada más que decir esta reunión se termina. Mañana comienzan las clases otra vez, no quiero que le cuenten a los alumnos ninguna información además de que tendrán un alumno nuevo, ¿entendiste Olmig? El rubio solo se quedó callado hueso en ojo a Nezu. Nezu. Pregunté, ¿entendiste Toshinori? Dijo con voz amenazante. Olmig. Sí director Nezu. Tampoco puedes contarle nada a tu sucesor, sin nada más que decir me despido. El director y Ganorca salieron de la habitación que se quedó en un gran silencio mientras miraban a Olmig. Snippe, Vlad y Midnig también salieron, pero los primeros dos tenían una cara de decepción hacia el símbolo de la paz y la última sentía un gran enojo hacia él. Prisión de máxima seguridad tártaros. En la prisión de tártaros en la planta subterránea se oye el sonido de metal chocando y si nos enfocamos más, en un patio podemos ver a un hombre de cabello verde musgo que tenía dos tubos de metal en la mano y estaba atacando a un peli blanca de cabellera larga que tenía también tubos de metal y ambos estaban combatiendo con ellos chocando los tubos. Vamos Zoro Sensei, póngase serio me está insultando. Dijo el peli blanco. Zoro. Jeje solo te estaba haciendo sentir especial un momento pero si salir lo quieres. Dijo sonriendo de forma aterradora. Nuevamente empezaron a chocar los tubos unos contra los otros que hacía que se escuchara el sonido del metal chocando, el joven peli blanco notaba como su sensei aumentaba el ritmo haciendo que se le dificulta seguirle el paso. Zoro. Te dije que no te confíes, durante una batalla no puedes predecir el resultado así que debes estar atento para todo, debes grabártelo en la cabeza. Izuku. Entonces un poco de luz iluminó al albino mostrando así sus pecas y sus ojos esmeraldas, su cabello blanco le llegaba casi hasta la cintura. Izuku se estaba limpiando la sangre que le salió por el golpe para después sonreír y ponerse en posición de batalla. Izuku. Gelose sensei, vamos sigamos. Dijo preparándose para pelear. Zoro. No ya me aburrí de vencerte. Dijo soltando los tubos de metal. Eso hizo que Izuku cayera de espalda y se levantará para darle una mirada de reproche a su sensei. Izuku. No es justo Zoro sensei, quiero seguir entrenando. Zoro. Escucha bien Izuku, hay entrenar, hay que estudiar, hay que comer, hay que jugar y hay que descansar. Esas son las bases para el entrenamiento que nosotros te dimos, mucho de algo es malo por eso hay que saber equilibrar todo en nuestra vida. Izuku. Soltando los tubos de metal, siempre tiene que usar alguna frase o mantra para hacer que haga las cosas ¿verdad? Zoro. Cállate mocoso y escucha atentamente, te diré una dirección y quiero que la graves en tu cabeza. Izuku asintió para luego escuchar la dirección que le dio Zoro. Izuku. ¿Para qué quiere que me la aprenda? Zoro. Lo sabrás cuando salgas de aquí. Dijo tomando agua. Izuku. Si es que alguna vez salgo. Dijo en voz baja. Zoro. ¿Qué dijiste mocoso? Dijo frunciendo el seño. Izuku. No dije nada sensei. Dijo empezando a salir pero es tomado del brazo. Zoro. Repite lo que dijiste. Dijo tomándolo del brazo. Izuku. Ya le dije que no dije nada. Dijo sin verlo. Zoro. Repítelo. Le gritó haciendo que lo viera. Izuku. Está bien si. Escuchó bien, ya no sé alguna vez podré salir de este lugar. Zoro. ¿Cuándo perdiste la fe de salir? Izuku. Fe. Fe. Esa fe de la que hablas se pudrió en este lugar junto con mi niñez. He pasado once malditos años encerrado aquí como un como un. Zoro. ¿Como un qué? Izuku. Como un sucio criminal. La sala quedó en silencio y Zoro soltó a Izuku, cosa que lo extraño e hizo que Izuku viera a su maestro. Zoro. ¿Eso piensas de nosotros también? ¿Quién? Izuku. ¿Qué? Zoro. Zoro que tenía recubierta su mano con la que golpeó con Aki, Izuku se sostenía donde fue golpeado y miraba a su maestro. Zoro. Escúchame mocoso idiota, en este momento eres tan odiado como nosotros por la sociedad hasta más diría yo, pero ya debiste haber entendido que esta sociedad es una basura y tú eres la prueba de ello, mientras unos héroes asesinaron a tu padre y como castigo solamente les dieron una palmada en la cabeza mientras que a ti un niño de 4 años fue condenado a venir a este lugar por crímenes que ni siquiera ha cometido y solamente por miedo ya deberías saber que esta maldita sociedad no es nada justa. Es cierto has estado aquí durante 11 años en los que has esperado para que te liberen y no ha pasado nada, pero en ningún momento te rendiste a pesar de las palizas, insultos y agresiones de los prisioneros y los malditos guardias. Ni siquiera te rendiste cuando te dijeron que tu madre había muerto. Izuku solamente agachó la cabeza, peor Zoro lo tomó de la camisa para que lo viera y cuando lo vio tenía una cara de enojo puro. Zoro. Escúchame bien Izuku, cuando salgas de aquí porque sé que saldrás ya no serás el mismo niño llorón de hace 11 años, nosotros tres te dimos las armas ahora depende de ti de cómo usarlas. Así que no quiero escuchar esa mierda de que perdiste la esperanza de salir después de todo lo que has pasado o qué. Dejarás que tu esfuerzo de todos estos años se vaya a la basura. Afila su mirada, tú serás diferente comparado con los que se hacen llamar héroes. Tú serás un héroe con las enseñanzas de criminales, así que no hagas que nos vayamos a arrepentir de haberte entrenado todos estos años. Escúchame bien y grábate esto con fuego en la mente si es necesario pero grabártelo. La sociedad te hizo a un lado y te vio como un demonio así que conviértete en el demonio que ellos quieren. Y por sobre todo, jamás dejes ver que te hirieron. Dijo soltando a Izuku haciéndolo caer. Zoro salió furioso del patio dejando a Izuku en el suelo con la cabeza gacha. Vaya jamás había visto al marimo tan enojado en mi vida. Izuku levanta la vista encontrándose a un rubio que traía un tazón de arroz con carne y vegetales. Sanji. Toma debes comer algo. Dijo dándole la comida. Izuku solamente tomó el tazón y empezó a comer, siendo observado por Sanji. Izuku. Sensei, no lo tomé a mal pero usted me dijo que no hay que observar a la gente mientras come. Sanji. Lo sé, solamente quería decirte una cosa, dijo viendo a Izuku, hay cosas en esta vida que jamás debes de perder esas son. El orgullo como guerrero, felicidad, tus sueños y esperanzas. Izuku terminó de comer y solamente dejó los palillos para desviar la mirada de su maestro. Sanji. Tomando el tazón, solo piensa en lo que te dije, se va hacia la salida del patio, pero jamás olvide una cosa Izuku, puede que para la sociedad seas un demonio pero para nosotros siempre serás nuestro nakama. Dijo saliendo del patio. Izuku solamente se acuesta en el suelo mientras veía el techo de tierra del patio. Izuku. Ni siquiera he visto el cielo en años, ¿qué debo hacer papá, mamá? El chico solo se levantó del suelo para salir del patio y caminar hacia su celda, muchos prisioneros al verlo solo se hicieron a un lado dejándolo pasar. Así estuvo hasta llegar a su celda donde se encadenó otra vez para acostarse en el suelo pero como siempre no lograba conciliar el sueño así que tuvo que golpearse la cabeza para poder dormir. A la mañana siguiente. En una camioneta que se estacionó enfrente de la prisión Tartaros, de ella salieron Gan Orca que cargaba a Nezu en su hombro, también venía Black King, Snippe y Minig. Los héroes entraron a la prisión y justamente el alcaide los estaba esperando en la entrada y cuando se acercaron los héroes solamente hizo una reverencia. Alcaide. Es bueno verlo Nezu-san, señores héroes. Nezu. Igualmente alcaide, pero no es por sonar grosero pero queremos hacer esto de una vez así que por favor. El alcaide asintió y empezó a guiar a los héroes por la prisión, iban caminando por cada planta hasta que llegaron a la planta subterránea más profundo donde estaban los prisioneros clase S y cuando empezaron a caminar por los pasillos los insultos hacia los héroes no faltaban y los piropos y frases grotescas hacia Minig fueron las que más se oían, pero de la nada se empezó a sentir una presencia de muerte que hizo que los villanos palidecieran y se callaran sorprendiendo a los héroes menos a Nezu y Gan Orca. Snippe. ¿Cómo se calmaron tan rápido? Black. Fue la presencia que sentimos hace poco, eso los calmó. Nezu. Llegamos. Todos los héroes y el alcaide se detuvieron frente a una celda oscura y sucia, uno de los guardias que los acompañaba se acercó a la celda y traía una cubeta de agua, estaba por tirarla cuando de repente cayó al suelo inconsciente. Minig. ¿Pero qué? ¿Qué le pasó? Alcaide. Acercándose a la celda, creo haberte dicho que no dejaras inconscientes a mis guardias. En eso los héroes escucharon el sonido de cadenas moverse y de las sombras salió un chico de cabellera larga blanca de ojos esmeraldas, que tenía la ropa sucia y rota. Izuku. Y yo creía haberle dicho que si me vuelven a tirar agua como a un perro no me iba a contener con ellos. Alcaide. Bueno no importa, tienes visitas. El chico hizo una cara de confusión y se acercó un poco más y allí vio a Nezu, Gan Lorca y otros héroes. Izuku. Tío Nezu. Sakamata-san. ¿Qué hacen aquí? En eso Nezu sonríe y bajando del hombro de Gan Lorca se acerca a la celda. Nezu. Joven Eduard, hace 11 años se hizo una injusticia y tú fuiste encerrado en esta prisión a la edad de 4 años, nadie hubiera sobrevivido lo que viviste desde esa edad y bien dice el dicho la vida recompensa a quien se lo merece y con gran alegría me complace decirte a ti Izuku Eduard Neugate que desde el día de hoy eres oficialmente. Libre. Izuku abrió los ojos como platos y su corazón se detuvo un momento y luego volvió a latir. Izuku. ¿Qué? Gan Lorca. Joven Eduard, se hizo un juicio donde se demostró que no había motivos para que sigas permaneciendo en este lugar, eres libre Izuku. Al oír eso Izuku lo único que pudo hacer fue sonreír mientras unas pequeñas lágrimas salían de sus ojos. Izuku. Gracias, muchas gracias tío Nezu, Sakamata-san, de verdad muchas gracias. El héroe y el director solo sonrieron al ver como después de tanto tiempo veían sonreír al niño albino, los héroes que estaban atrás estaban sorprendidos al ver como trataba con tanta naturalidad a Gan Lorca y al director Nezu. De inmediato los guardias entraron a la celda para ponerle unas esposas a Izuku para luego sacarlo, empezaron a caminar, los héroes estaban al frente con el alcaide y el director Nezu, mientras él iba caminando atrás de ellos con los guardias, pero aunque Izuku debería estar feliz pero no estaba así puesto que pensaba en la plática que tuvo con Zoro y como desconfío de él, pero justamente estaban pasando por la celda donde estaba Zoro, Izuku no tuvo el valor para levantar la mirada ante su maestro pero en eso escucha. Zoro. No te vayas a resfriar mocoso. Izuku se detuvo y solamente apretó sus puños para luego con lágrimas en sus ojos gritar con todo pulmón. Izuku. Zoro. Los guardias al ver que Izuku se detuvo lo empezaron a empujar, pero él se negaba a moverse. Izuku. Zoro. El peliverde solamente sonrió para después rápidamente limpiar una lágrima que salió de su ojo. Zoro. Te lo dije Izuku, tú eres lo mejor de nosotros. Izuku. Sanji. Los guardias empezaron a jalar a Izuku para que se moviera. Izuku. Sanji. El rubio estaba en su celda fumando mientras escuchaba los gritos de Izuku, pero si lo miraban bien el rubio estaba sonriendo mientras derramaba lágrimas. Sanji. Por favor cuídate mucho Izuku, espero que comas bien. Izuku. Ray Lake. Black King y Snipe empezaron a ayudar a mover a Izuku, pero él trataba de no moverse para que lo dejaran. Izuku. Ray Lake. En su celda el rey oscuro con su mano cubrió sus ojos que no dejaban de salir lágrimas, pues después de enterarse de la muerte de su hija, la única familia que le quedaba era Izuku, pero sabía que el momento de separarse llegaría así que por eso evitó ver a Izuku ayer ya que Ray Lake había escuchado que se iban a llevar a Izuku por eso decidió no verlo. Ray Lake. Cuídate Izuku, jamás olvides todo lo que te enseñamos y que la suerte esté contigo, mira hacia el techo con una sonrisa con lágrimas, mi querido nieto. Después de una dura batalla por hacer que Izuku saliera por fin se había calmado y ahora se encontraban en la planta alta justamente frente a la puerta del tártaros. Nezu. ¿Nervioso? Izuku. He esperado este momento durante 11 años. Sin más que decir todos salieron de la prisión, Izuku al ver el cielo azul solamente cerró los ojos y respiró profundo para luego seguir a Nezu. Nezu. Profesores si no les importa a Ganorca y yo llevaremos al joven Edward, ustedes pueden irse en la camioneta. Antes que alguno objetara ven como un auto negro se estaciona frente a ellos Izuku solamente entró y detrás de él Nezu y por último Ganorca entró en el asiento del piloto y avanzaron. En el auto. Nezu. Ya puedes dejar de fingir. Al decir eso el semblante amigable de Izuku cambió a uno amenazante y serio. Izuku. Ya dime tío Nezu por qué me sacaron en realidad. Dudo mucho que haya sido tan fácil haberme sacado y por qué trajiste a esos héroes. Nezu. Edward, veo que tanto tiempo que has pasado conmigo que has sabido diferenciar una mentira, pero te equivocas en la mitad, la verdad si te liberaron por no encontrar razones para retenerte en tártaros. Izuku. Tío dilo sin rodeos, ¿cómo los convenciste para que me sacarán? Ganorca solamente reía desde el asiento de piloto ya que gracias a Nezu Izuku aumentó su nivel de deducción. Nezu. Creo que no debí enseñarte a cómo excavar en cada palabra, pero tienes razón hay un motivo oculto en todo esto. Izuku. Tiene que ver con el ataque a Usch. El auto quedó en un silencio total y lo reemplazó un aire de seriedad. Nezu. ¿Cómo te enteraste? Izuku. Varios de los villanos que atacaron Usch terminaron en tártaros y no dejaban de presumir que casi matan a los estudiantes de UA, así que usando mi gran ingenio puedo suponer que convenciste a esos idiotas de que me liberarán si me volvía el guardaespaldas de esos mocosos, ¿verdad? Nezu. Cada vez me asombras más con tu nivel de deducción y tienes razón, desde ahora te encargarás de la seguridad de los estudiantes, pero si sabes que tienen la misma edad, ¿verdad? Izuku. Soy mil millones por ciento más fuerte que esos estudiantes a héroes, si no pudieron con villanos tan tontos no son dignos de ser héroes. Nezu. Qué bueno que hables también de ellos, ya que estarás en su clase la 1A. Izuku solo abrió los ojos ya que se esperaba miles de cosas menos esa y solamente pudo suspirar. Izuku. Debí suponerlo, se pone serio, Olmigda a clases allí ¿verdad? El auto solamente se volvió a llenar de un silencio abismal ya que los dos adultos sabían perfectamente porque preguntaba. Nezu. Sí. Izuku solo afiló su mirada para ver su mano y sonreír de forma tétrica. Izuku. Ja 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 ya quiero ver su cara cuando me vea. Dijo apretando su mano. En eso Izuku siente como el auto se detiene, cosa que extraño a Izuku ya que se suponía que el tártaros estaba más lejos de UA, así que por curiosidad salió del auto y cuando salió vio una casa estilo tradicional y afuera habían dos mujeres vestidas con kimonos. Izuku. Tío, ¿qué hacemos aquí? ¿No deberíamos ir a UA? Nezu. Hoy claro que iremos, pero no puedes ir como un ex convicto que acaba de salir de la cárcel. Izuku. Tío, soy un ex convicto que acaba de salir de la cárcel. Nezu. Exacto, así que te traje aquí para que te corten el cabello, te den ropa decente y por amor de Dios, se cubre la nariz, te bañen. Izuku. ¿Está bien per, esperar dijiste que me van a bañar? Pregunto asustado. Ante esa pregunta Nezu sonríe de forma aterradora y antes de que Izuku pudiera hacer algo las dos mujeres que estaban en la entrada lo tomaron de los brazos y lo arrastraron hacia la casa. Izuku. Maldito animal subdesarrollado, grito mientras lo metían en la casa. Gan Orca sale del auto y se acerca al director. Gan Orca. ¿No cree que fue demasiado cruel? Nezu. Se lo merece por insultar como enseñan en mi escuela. Dijo con una sonrisa macabra. Gan Orca solo podía oír los gritos de auxilio que daba Izuku y solamente pudo lamentarse por él. Más tarde. Academia de UA Oficina del director. Podemos ver al director Nezu en su escritorio con una sonrisa de satisfacción. Gan Orca estaba a su lado que miraba con una sonrisa nerviosa al peli verde que estaba frente a ellos. Izuku. Me siento violado. Dijo molesto. Nezu. Te lo mereces por insultar a mis estudiantes. Gan Orca. Al menos te queda bien la ropa que escogimos para ti. Y en efecto, Izuku llevaba puesto una camisa negra pegada al cuerpo, con unos pantalones negros, unas botas militares negra y un abrigo café oscuro. Izuku. Ajustándose el abrigo. Tienen suerte que me haya gustado este tipo de ropa y entonces ¿qué tengo que hacer tío? Nezu. Solo acompáñame. Clase 1A. Podemos ver a una momia humana que en realidad era el profesor de la clase Shota Aizawa o conocido como Era Sereat que fue gravemente herido en el ataque a Usj, pero eso no era impedimento para que pudiera dar su clase. Aizawa. Bien retoños presten atención. Dijo con voz cansada. Nota. Perdonen pero solamente pondré los nombres, ya ustedes saben quienes son solo unos pocos y haré presentación. Lida. Silencio por favor. El sensei está hablando. Dijo de forma autoritario. Toda la clase se cayó para escuchar a su sensei. Aizawa. Bueno la verdad es que tengo una noticia importante. Momo. ¿De qué se trata sensei? Aizawa. Verán ha pasado una semana desde el accidente de Usj y debido a eso el director decidió aumentar la seguridad para evitar que un accidente así se repita. Todos los alumnos se tensaron al recordar lo que pasó en Usj, puesto que fue un infierno para ellos. Melissa. ¿Y qué decisión tomaron? Preguntó la rubia. Aizawa. Se decidió que habrá un guardaespaldas para los estudiantes. Bakugou. Eh. Yo no necesito a un maldito guardaespaldas para que me cuide. Yo seré el siguiente número uno. Dijo mientras hacía explosiones. Pero rápidamente se calla al ver la mirada de muerte de Aizawa. Aizawa. Escucha Bakugou más vale que te calles ya que su guardián es recomendado por el director Nezu y estudiara con ustedes. Todos se sorprendieron al oír lo último. Lida. ¿A qué se refiere con estudiar con nosotros? Aizawa. ¿La persona que los cuidara tiene su misma edad, que no se los dije? Todos. Eh. Momo. Ese sensei, está bromeando ¿verdad? ¿No es posible que alguien de nuestra edad nos proteja o sí? Antes de que Aizawa pudiera contestar la puerta del salón estocada. Aizawa. Adelante. La puerta se abrió mostrando al director que como siempre tenía una sonrisa en su cara, pero lo que los alumnos notaron fue que Ganorca venía con él, rápidamente los estudiantes se pusieron de pie y hicieron una reverencia en respecto hacia el director. Nezu. Buen día estudiantes, es bueno ver que están bien, seguramente Aizawa debió contarles sobre la nueva protección que tendrá una. Saori. Director, honestamente no me importa pero tengo curiosidad por saber sobre ese guardián. Dijo en su tono neutral. Nota. Saori es Fem Todoroki. Nezu. Supongo que todos quieren saber sobre su nuevo compañero ¿verdad? Vio como todos asentían, bien solo les pido que sean pacientes con él, la vida no lo ha tratado bien pero les aseguro que es una buena persona, ve hacia la puerta, ya puedes pasar Eduard. Te he dicho miles de veces que no me digas así animal subdesarrollado. Todos vieron como la puerta se volvía a abrir mostrando así a un peli blanco de ojos esmeraldas, que vestía de forma muy increíble según pensaban algunos estudiantes, vieron como Izuku pasaba frente a ellos con total tranquilidad. Nezu. Él será su guardián, les presento a Izuku. Deja que yo me encargue Nezu. Dijo con tranquilidad. Todos se sorprendieron al ver como le hablaba con total tranquilidad al director sin ningún respeto. Izuku. Bueno lo normal sería presentarme y decirle las cosas que ustedes ya saben y honestamente quiero ahorrarme eso e ir directamente al grano pero antes quiero decir algo, dijo cambiando a una mirada seria, no puedo creer que me encarguen a un montón de niños malcriados que ni siquiera pudieron defenderse de unos villanos de cuarta. Dijo con burla. Eso hizo que toda la clase se enojara con el pelo blanco y le hubieran reclamado de no ser porque el director Nezu estaba allí. Nezu. Eduard por favor deja de jugar y preséntate. Izuku. Ahí vamos solo digo la verdad, pero si eso te hace feliz, está bien, mira a toda la clase que tenía una mirada de enojo, posiblemente cuando escuchen mi nombre se alterarán así que solo les pido que se calmen, al menos eso pueden hacer. Bakugou. Cállate maldito extra de mierda. No te creas mucho solo por estar cerca del director. En eso Bakugou siente como todo su cuerpo se congela y al levantar la vista logra ver a como el albino le daba una mirada de muerte. Izuku. No es que me crea mejor idiota, es porque lo soy, mira a la clase entera, escúchenme niños de Mami, me encargaron cuidarlos pero solo lo haré porque es lo que me mantiene libre, quiero que entiendan que ustedes no me importan ni un poco. La clase se extrañó al oír las palabras del albino. Izuku. Solo diré mi nombre una vez así que escuchen atentamente idiotas. La clase entera lo observa. Nezu. Eduard por favor no. Izuku. Mi nombre es Izuku Eduard Neugate y soy el hijo de Shiroige. Dijo de forma seria. Toda la clase al oír eso rápidamente activan sus quirks y apuntan hacia donde estaba Izuku que veía esto con aburrimiento, Aizawa veía esto seriamente, Nezu y Ganorca solamente negaban por la actitud del albino. Izuku. Wow por lo menos saben activar sus quirks, felicidades no son tan inútiles como Kray. Lida. Cállate demonio. Director Nezu que hace el hijo de ese Mons. Este no pudo terminar ya que fue ahorcado por Izuku y todos se asombraron ya que no vieron cuando se movió. Izuku. Atrévete a terminar esa palabra y te juró que te meteré esas gafas en donde no de el sol. Dijo muy serio. Todos los alumnos estaban estáticos ya que había tomado a un rehén. Nezu. Eduard suficiente, suelta al joven Lida. Izuku solo chasqueó la lengua y soltó al peliazul para irse al frente otra vez. Lida. De director no puede permitir que ese monstruo se quede aquí es hijo de Shiroige. Toda la clase empezó a protestar ante eso y solamente querían que Izuku se fuera, aunque tres personas no gritaban y solamente observaban. Nezu. Suficiente. Dijo callando a todos, el joven Edward es alguien libre y es quien se encargará de cuidarlo así que les pido que le muestren respeto. Bakugou. Yo soy más fuerte que esa basura. Solamente es el hijo de un criminal. Nezu iba a hablar otra vez pero Izuku pone su mano deteniéndolo. Izuku. Ok, los felicito acabaron con mi paciencia en menos de unos segundos, bien como veo que a ninguno le agrada mi presencia aquí, ¿qué tal una apuesta? Todos ponen atención ante eso, será una batalla, yo contra toda su clase, si ganan me iré de regreso de donde vine y si yo gano me quedo aquí. Sin siquiera dudarlo todos asintieron ya que pensaban que tenían la pelea ganada y así podrían deshacer de Izuku, Nezu solo pudo aceptar ya que se otra forma no podrían calmar a los estudiantes. Nezu. Bien, vayan a ponerse sus trajes de héroes y los esperamos en el patio donde hicieron la prueba del primer día. Todos solo asintieron y se fueron a cambiar sin perder tiempo. Patio de prueba de Ua. Izuku. 20 minutos y no han aparecido, tanto les cuesta ponerse unas mallas y capas. Ganorca. Sería mejor que no bajes la guardia, varios de ellos son muy fuertes. Izuku. Ajá solamente que ellos se les subieron los humos por haber sobrevivido unas horas con villanos, yo he estado con villanos 11 años, son solo unos niños mimados que los bajaré de su nube. Mira hacia la entrada de Ua. Los alumnos empezaron a salir con sus trajes de héroes, la mayoría tenía una sonrisa de orgullo, pues pensaban que con sus trajes iban a intimidar al albino. Toda la clase se posicionó frente al albino y los adultos se salieron del campo. Izuku tenía las manos en sus bolsillos, su abrigo y su cabello blanco se movían con el aire. Algunas chicas pensaban que si no fuera un villano realmente pensaran que era lindo. Izuku. Bueno, veo que no se acobardaron eso me sorprendió. Lida. Escucha villano, nosotros la clase 1 a que sobrevivimos un ataque de villanos y ganamos te venceremos a ti hijo de Shiroige. Izuku. ¿Ya terminaste de hablar? En serio no sé cómo lo aguantan con esa voz tan irritante. El peliazul solamente se puso en posición de batalla junto a toda su clase, Izuku solamente se quedó con las manos en sus bolsillos y estaban a punto de comenzar hasta que... Esperen. Todos dirigieron su vista hacia una azabache, esta era la vicepresidenta de la clase Momo Yaoyorozu. Melissa. ¿Qué pasa Yaoyorozu-san? Momo. Sé que tenemos una razón para hacer esto, pero es injusto que él solo pelee contra una clase entera así que por lo menos le daré esto, dijo creando una katana y acercándose a Izuku. Ten, así por lo menos te podrás defender un poco. Dijo dándole la katana. Izuku. Gracias señorita de verdad es muy amable, dijo aceptando la katana y haciendo una reverencia, esperó cumplir con sus expectativas ante una señorita tan hermosa como usted. La azabache se sonrojó masivamente y rápidamente regresa con su clase. Izuku. No quiero sonar malagradecido señorita, pero, pone la katana en su cinturón, lamentará haberme dado esta espada. Toda la clase se puso en pose de batalla mientras activaban sus kuirks y Izuku al ver eso solamente sonrió. Izuku. Pero olvide decirle una cosa, saca sus manos de sus bolsillos, esta batalla termina ahora. Dijo cerrando los ojos. Los alumnos se confundieron ante las palabras del hijo de Shiroige, pero entonces vieron como abrió sus ojos y todos sintieron como una presión afectó sus cuerpos. Cuando la presión desapareció se pudieron mover y respirar. Momo. Eso fue extraño, ¿verdad Jirou? No respondió, Jirou. Momo voltea para ver a su amiga rockera, pero cuando la vio se dio cuenta que tenía los ojos en blanco para luego caer al suelo. Momo. Jirou. Melisa. Viendo lo que pasó, eso fue raro, te sientes bien Urara. No pudo terminar pues la castaña cayó al suelo con los ojos en blanco, en eso se dio cuenta de como varios de sus compañeros caían al suelo de la misma forma que sus amigas, pero algunos se mantenían de pie. Lida. ¿Qué está pasando? Kirishima. N. No lo sé hermano, pero todos cayeron al suelo de la nada. Shoji. Ese si yo apenas me pude mantener despierto. Kirishima. Yo también. Tokoyami. Igual. Momo. Ese si yo también me costó mantenerme despierta con esa presión que sentí. Melisa. La verdad yo no sentí nada. Momo. ¿Ku qué? Lida. Yo tampoco. Bakugou. Yo no sentí esa mierda. Saori. Yo me siento bien. La azabache estaba sorprendida al ver como a algunos de sus amigos no le afectaron esa presión cuando ella y sus demás compañeros apenas si la resistieron y los demás cayeron al suelo. Saori. Esto, dijo llamando la atención de los que estaban despiertos, lo hiciste tú, ¿verdad? Todos dirigieron su vista hacia el albino que los miraba con una cara de decepción. Lida. ¿Qué les hiciste a nuestros compañeros villano? Izuku. En verdad me decepcionaron, de los 21 estudiantes de su clase 13 cayeron inconscientes, 4 apenas y se mantuvieron conscientes y solamente 4 lograron soportarlo. Esto si es decepcionaste. Melisa. Tu Kirk hizo esto. Izuku. Jejejajajajajaja. Gurarara gurarara. Bakugou. ¿De que te ríes maldito? Izuku. Es que jaja la señorita jaja cree que eso fue mi Kirk jejeje y no me había reído así en años. Dijo limpiando una lágrima. Momo. ¿Entonces no fue un Kirk? Preguntaba incrédula. Izuku. Utilice el Aosoku a quien ustedes y ya vieron el resultado. Melisa. Aosoku. Momo. Aquí. Saori. Mandato del rey. Izuku solamente cerró sus ojos otra vez mientras dejaba sus brazos sueltos, pero en eso su brazo derecho es recubierto por aquí de armadura y rápidamente para una patada de Lida que iba a golpearlo, cosa que sorprendió a todos ya que se había movido muy rápido. Lida. ¿Cómo detuviste mi patada? Preguntaba incrédulo. Pero sin contestar Izuku toma de la pierna a Lida para luego girarlo y lanzarlo contra sus amigos, que fue atrapado por un hielo de Saori. Pero antes de que pasará otra cosa, Izuku esquiva en golpe de Kirishima que había endurecido sus brazos. Kirishima. No sé quién eres, pero lastimaste a mis amigos y eso no es de hombres. El pelirrojo lanzaba golpe tras golpe tras golpe, pero nada de eso le afectaba a Izuku pues los esquivaba todos. Izuku. Mientras esquiva, MMM así que tú Kirkes endurecimiento, se parece un poco a mi buzoso Kwaki, pero así no lograrás nada, es más te enseñaré cómo se hace. Izuku para un puño de Kirishima con una mano desnuda y luego la otra también para luego cruzar los brazos de Kirishima y usando su brazo derecho recubierto con aquí de armadura golpea el estómago de Kirishima que lo había endurecido pero se vio rota ante la armadura de Izuku lo que provocó que Kirishima escupiera saliva y pusiera los ojos en blanco para luego cayer al suelo. Izuku. Tal vez no me escuches pero si entrenas ese Kirk serás el escudo más fuerte del mundo. Izuku mueve su cuerpo hacia la derecha esquivando una explosión de Bakugou. Bakugou. Maldito extra, ¿cómo hiciste para esquivar mi explosión si estabas de espalda? Dime. Izuku solamente puso una cara de aburrimiento y solamente bostezo. Izuku. Oye quieres apurar te quiero ir a dormir y tus gritos solo me dan sueño. Bakugou apretó los dientes y con una gran explosión se impulsa para intentar darle otra a Izuku pero este se mueve más rápido desviando la mano de Bakugou para luego con la palma empujarlo pero en vez de un leve empujón este mandó a volar a Bakugou. Con los demás. Momo. ¿Como hizo eso? Solo lo empujó levemente. Tokoyami. ¿Será su Kirk? Melisa. No lo sé, con Lida y Kirishima uso una especie de recubrimiento en sus brazos y al parecer tiene unos grandes reflejos ya que no hemos logrado darle ni un golpe. Shoji. Pues no lograremos nada quedándonos aquí así que yo iré a pelear. Dijo mientras más brazos le salían y fue a atacar. Tokoyami. Yo también iré vamos Dark Shadow. Dijo sacando su sombra. Los dos jóvenes se lanzaron a pelear contra Izuku que estaba esquivando golpes de Bakugou pero hace una barrida tirando a Bakugou y agachándose para esquivar un golpe del pulpo humano para luego dar un salto y esquivar un zarpazo de la sombra del chico pájaro y así empezó a esquivar los ataques mientras solamente devolvía los golpes que aturdían a los jóvenes o los mandaban a volar. Melisa. Algo no está bien. Saori. También te diste cuenta ¿verdad? Momo. ¿Cuenta? ¿Cuenta de qué? Saori. ¿No crees muy raro que con varios enemigos sea tan fácil esquivar su golpes como si nada? Momo veía como Shoji usaba cuatro de sus brazos para golpear a Izuku pero este los esquivaba y también evadía a Dark Shadow para luego alejar a Bakugou como si nada. Momo. ¿Creen que tenga un Kirk que le permita ver el futuro para esquivar los ataques? Ninguna de las dos contesto, solamente veían a Izuku que estaba peleando con Dark Shadow. Con Izuku. Izuku. Ja. Este es un buen entrenamiento ya quería calentar pero por lo menos dan un poco de pelea, pero más vale que acabe con él. Izuku se quedó quieto y Tokoyami al ver esto le extraño pero sin perder tiempo manda a su sombra para atacar. Justo cuando la sombra iba a golpear a Izuku este desaparece para luego aparecer sobre Tokoyami. Izuku. Coyer. Izuku le da una patada en el cuello que manda a Tokoyami al suelo para luego ver como Dark Shadow desaparece viendo que el pájaro humano estaba inconsciente. Izuku. El sensei tenía razón, un buen golpe en el cuello deja inconsciente a cualquiera. Pero es sacado de sus pensamientos ya que tuvo que dar un salto para esquivar un pilar de hielo. Izuku. Rayos olvide que había mujeres aquí, Debo. Sus pensamientos son interrumpidos al recibir un golpe en la mejilla que lo arrastró un poco y cuando levantó la vista vio a una rubia que desprendía rayos rosados y estaba en pose de batalla. Izuku se tocó la mejilla mientras veía con los ojos abiertos a Melissa. Izuku. ¿Cómo? Estoy seguro que la vi con el Kenbunsoku aquí, entonces, sonríe de manera emocionada, entonces ella es más rápida que los demás, jejeje esto será divertido. Izuku solamente se limpió donde había recibido el golpe y por primera vez en todo el combate se puso en posición de batalla, extrañando a todos ya que solamente levantaba un pie. Izuku. Homeshot. Melissa al oír eso rápidamente se pone en modo defensa pero vio como el albino giraba sobre su pierna para darle una patada en la cara a Shoji que hizo que pusiera los ojos en blanco y cayera al suelo. Izuku. Tres menos. Izuku solamente avanzó hacia Melissa, la rubia al ver eso se pone en guardia en espera del ataque de Izuku pero se sorprendió al ver cómo pasaba a su lado sin prestarle atención. Melissa. Oye. Izuku. ¿Pasa algo señorita? Melissa. ¿Por qué no peleas conmigo? Izuku ante eso solamente levantó una ceja e inclinó la cabeza y como si fuera lo más normal respondió. Izuku. Es que eres mujer. Eso provocó que el campo quedará en silencio, pero también hizo que saliera una vena en la frente de las tres chicas que estaban allí de inmediato. Miraron con una mirada de muerte al albino y sin perder tiempo Momo creó una pistola de balas de goma y empezó a dispararle a Izuku. Saori lanzó picos de hielo y Melissa se lanzó a golpear a Izuku. Los tres ataques iban a impactar en Izuku pero este sacó la katana que Mono le había dado para que con ella desviar las balas. Rápidamente desenfunda la espada y poniéndose en forma de ataque apunta al hielo. Izuku cierra los ojos y un recuerdo llega a su cabeza. Flashback. Podemos ver a un Izuku de nueve años con dos espadas de madera en mano peleando con Zoro que solamente usaba una para defenderse, el albino atacaba con gran intensidad pero Zoro desviaba o negaba los ataques del albino, entonces Zoro hace una barrida y posicionando su espada a la altura de la cabeza. Zoro. Sanjururoku Poundou. El ataque impacto con Izuku mandándolo a estrellarse con una pared desarmándolo también. Zoro solo guarda su espada y se acerca a Izuku. Zoro. Eso es el Itorju. Sanjururoku Poundou o cañón de 36 libras Poundou. Es una técnica de larga distancia que lanza un corte de la espada al objetivo, con el Nintoryou puedes hacerlo de 72 libras y con el Santoryou es de 108 libras cada uno es más fuerte que el anterior. Izuku. Moviéndose con dolor, ¿entonces aprenderé el Poundou de 108 libras? Zoro. No. Izuku. Eh. ¿Por qué? Zoro. Porque tú solamente aprenderás el Nintoryou. Izuku. Pepe pero sensei usted dijo que me enseñaría su estilo de espada. Zoro. Eso dije, mas nunca dije que te enseñaría a los tres, escucha Izuku que te enseñemos nuestras técnicas no significa que obligatoriamente tengas que ser como nosotros así que por eso solo te enseñaré a Itorju y Nintoryou. Izuku. Está bien sensei, entonces debo entrenar el de 36 y 72 libras ¿verdad? Zoro. No. Izuku. Dejé de hacer eso. Zoro. Ya que solamente usarás el Itorju y el Nintoryou debes mejorar las técnicas que te he enseñado, por ejemplo tu Itorju Poundou debe ser de 60 libras. Izuku. 60 libras. Eso es más del doble que el de usted. Zoro. Escucha, el Poundou se crea al poner la suficiente fuerza para lanzar el corte, mientras más fuerte seas más fuerte será el ataque. Izuku. Sensei si el Itorju es de 60 entonces el Nintoryou será de 120 es demasiada fuerza. Zoro. ¿Acaso no puedes hacerlo? Ante esa pregunta Izuku solo agachó la cabeza para luego tomar una de las espadas de madera y ponerse en guardia mientras tenía una cara determinada. Izuku. Jamás dije eso, solamente quería decir mi opinión. Zoro sonrió para luego explicarle a Izuku cómo funcionaba la técnica y qué modificaciones debía hacerle. Zoro. Si logras hacerlo, entonces con solo el Itorju harás un gran daño. Flashback End. Izuku. Tarde un mes en dominar el Poundou de 36 libras, ve cómo el hielo se le acerca, y tarde tres meses en dominar el de 60, el hielo estaba a metros de él, pero en eso sonríe, pero todo eso valió la pena. El hielo de Sauri iba a golpear a Izuku que cambió de posición en forma de desenfunda de su espada y afilando su mirada dijo. Izuku. Itorju. Cañón de 60 libras Poundou. El poderoso ataque corta por la mitad al hielo y se sorprendieron ya que fue en corte limpio, pero Izuku rápidamente enfunda la katana para recubrir su brazo de Aki y parar un golpe de Melisa que venía hacia su cara cosa que la sorprendió ya que estaba a solo milímetros de golpearlo. Izuku. Tengo que admitirlo, hubiera sido un buen ataque y hubiera funcionado con cualquiera menos conmigo. Dijo sosteniendo el puño de Melisa. Melisa. Cállate machista, ¿crees que por ser mujeres no podemos pelear? Dijo enojada. Izuku puso una cara de confusión y solamente inclinó la cabeza. Izuku. ¿De qué está hablando? En ningún momento dije que fueran débiles, es solo que yo no golpeo mujeres ya que eso me enseñaron, además ustedes tres sobrevivieron mi Aki del rey así que ya es algo de admirar y si me disculpan me tengo que ir. Al decir eso solamente hace girar a Melisa para después lanzarla hacia una rampa de hielo que hizo Saori, pero rápidamente Izuku recubre su pierna con Aki para parar una patada que iba a darle en el abdomen. Izuku. Ya te habías tardado velocista. Lida están forcejeando con Izuku para poder darle un golpe, pero Izuku lo detiene mientras que con su otra mano para el puño de Kirishima. Izuku. Veo que eres más resistente de lo que pensé. Izuku estaba forcejeando con ambos hasta que escucha un grito. Smash. Levanta la vista para ver como Melisa que estaba sacando rayos alto para darle un golpe a Izuku y este al ver esto simplemente suspiró cansado. Izuku. Esto se volvió absurdo. Izuku suelta el puño de Kirishima que seguía haciendo fuerza haciendo que el puño avanzara pero Izuku se movió haciendo que el golpe le dé alida y la patada a Kirishima que ambos salieron lastimados para después esquivar a Melisa y dar un salto posicionándose en medio del campo. Con los maestros. Aizawa. Tiene que ser una broma, venció a casi toda la clase y tiene acorralado a los últimos en pie. Dijo viendo como Izuku esquivaba a sus alumnos como si nada. Izuku también evitaba de vez en cuando ataques de Saori y de Momo lo que le dificultaba un poco cuando peleaba con el resto y contando también que evitaba lastimar a Melisa, en eso tratando de esquivar salta en medio del campo, viendo como Lida venía a él a gran velocidad, se iba a hacer para atrás pero escucha una explosión y viendo por el rabillo del ojo ve a Bakugou que venía con una cara de pocos amigos. Izuku. Demonios me olvidé de él. Pero también nota que Kirishima venía desde la izquierda dispuesto a taclearlo y Melisa venía a toda velocidad para darle un golpe, estaba acorralado y él mismo lo sabía y lo único que hizo fue sonreír. POM. Fue el sonido que se creó al impacto de todos contra el albino creando así una nube de humo que no dejaba ver nada. Momo. ¿Lo derrotaron? Saori. No lo. Es interrumpida al ver como algo salió volando hacia arriba del lugar de impacto y escucharon un grito. SKI WALK. Saori y Momo abrieron los ojos al ver como el albino se había elevado en el aire esquivando por completo el ataque. Rápidamente dirigieron sus miradas hacia la nube de polvo que se estaba dispersando y lograron ver a sus compañeros que se habían lastimado el uno al otro, Lida pateó a Bakugou y él le dio la explosión a Lida, Kirishima iba a golpear a Melisa pero él recibió el golpe se Melisa. Aizawa estaba admirado de como logró escapar de un ataque así en menos de un segundo. Momo. Viendo a Izuku, lo esquivó volando. Pero Saori se fija detalladamente en Izuku y notó algo extraño. Saori. No está volando, solamente se elevó en el cielo, mira sus piernas está dando patadas para mantenerse en el aire. Momo. Sé que es el enemigo pero debo admitir que se vio increíble. Por otra parte Izuku veía hacia abajo de como los estudiantes se había herido ellos mismos y solamente se rió. Izuku. Bien, demostraron valer un poco la pena así que como respeto iré con parte de mi poder. Antes de que alguno pudiera hablar pudieron ver como el albino empezó a girar en el aire pero lo que los asombró fue ver como su pierna se prendía en fuego. Izuku. Diable humble. Todos vieron con los ojos abiertos como de en rápido movimiento empezó a caer en picada hacia ellos y fue en dirección a Kirishima mientras seguía usando su pierna en llamas. Izuku se hace un movimiento en el suelo para luego darle una patada a Kirishima en la cara. Todos estaban con la boca abierta ya que fue demasiado rápido para verlo pero el sonido del cuerpo de Kirishima cayendo al suelo los volvió a la realidad. Izuku con su pie ya apagado le da una mirada sería al cuerpo inconsciente de Kirishima. Izuku. Dijiste que no es de hombres que haya golpear a tus amigos entonces debes de saber que no es de hombre juzgar a las personas sin conocerlas. Bakugou aprieta los dientes y se vuelve a lanzar hacia Izuku. El peli blanco al ver esto empieza a girar otra vez. Bakugou se lanzó con una gran explosión hacia Izuku. Este al ver como el rubio se le acercaba solamente con su pierna sin fuego pega un salto hacia Bakugou que con su pierna en llamas le da la patada en la cara de Bakugou que incluso parecía que se incrustó el pie del chico en la cara de Bakugou. Izuku. Home Shot. Bakugou salió disparado hacia fuera de las instalaciones de UA por la fuerza de la patada haciendo que todos volvieran a sorprenderse por la fuerza del albino. Izuku. Dices que eres fuerte pero ni siquiera aguantas de una patada. Todos veían al albino que había vuelto a apagar su pierna y solamente le dirigió una mirada de aburrimiento hacia los que daban de pie. Lira. Esto no puede ser posible. Decía incrédulo. Melisa. Ese su fuerza no es humana. Momo. Acabo con la mayoría de la clase. Saori. Así que esta es la fuerza del hijo de Shiroige. Izuku golpeó el suelo con su pie ajustándose el zapato mientras miraba con aburrimiento a los alumnos. Izuku. Cayeron dos quedan cuatro. Aizawa veía esto con los ojos abiertos a más no poder ya que el chico ni siquiera se veía cansado con todos los enfrentamientos. Aizawa. Ese chico no es humano, parece un demonio. Todos voltean a ver ya que reconocieron la voz y al voltear vieron al símbolo de la paz que por primera vez ante sus ojos no tenía su sonrisa característica. Olmigs. Un demonio, eso es lo que es ese chico. Ganorca. Lo dices nada más porque es más fuerte que tu sobrina. Decía molesto por lo que dijo de Izuku. Olmigs. Él no es más fuerte que Melisa, solamente digo lo que veo y ese es un demonio que no debió salir del tártaros. Ganorca estaba a punto de saltar sobre el símbolo de la paz, pero en eso escucha unos aplausos y cuando todos buscan quien los hacía se sorprenden al ver a Izuku aplaudiendo. Izuku. Así que al fin viniste Olmigd, dijo viendo al símbolo de la paz, pero creo que llegaste algo tarde, aunque aún falta espectáculo por ver, así que presta mucha atención no te querrás perder de nada. Dijo con una sonrisa escalofriante. Olmigd al oír eso y al ver la sonrisa de ese chico sabía que no significaba nada bueno y estaba por intervenir el combate. Nezu. Que ni se te ocurra intervenir Olmigd. El símbolo de la paz se detiene y mira al director que tenía una cara, sería así que solamente decidió ver cómo sería el resultado de la batalla. Fin del capítulo. Nada mejor que relajarse en la piscina en tiempo de calor. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así golpeen el botón de like, suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. También me gustaría que me apoyaran compartiendo la historia con quien quieran, ya que el 94.7% de las personas no están suscritas al canal. También me gustaría que fueran a seguir la página de Wattpad de mi creador Silverrack en el 1675 y le dieran mucho apoyo. Eso eso y que también me vayan a seguir en mi página de Quotef. Sí, tal como lo oyeron, decidí irme mejor a Quotef ya que los pinches encargados dirigentes de Wattpad transformaron esa bella plataforma a una mierda sin palabras. No les bastó con restringir el contenido más 18, sino que también decidieron borrar los mensajes privados al... Lo lamento. Tenía que liberar estrés de alguna manera. Bueno, recapitulemos. Así como me hice una cuenta en Quotef también me hice un Discord, cosa que no esperé hacer en toda mi vida, pero al final lo hice ya que así podré estar comunicado bien con ustedes y puedan hablar con su servidor. Bueno, es todo por hoy y recuerden, si tienen tiktok ahí se ven.